Hola, Lucas, Jordan, Nathan. Vamos a tomar. Ok. Ok. Ahí está ok. Lucas, quítame la. Quínala. Oh, qué. Lucas, la tienes. Va, Lucas. Lucas, 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 Lucas. I didn't make them. Colossal. Luis, Lucas, that was in town. Oh. Quítame la, Lucas. Quítame la. Hey, hey, hey. filter, quítame la. Hello. Hey, ¿qué le pasa si querían? ¡Puítame la, Whilega! ¡Ahí me hagan el yo! ¡Aquí, Pedro! No, 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 no. ¡Es posible que eso! ¡Felicidades! ¡Aquí está listo! ¡Muchas, quítamela! ¡Muchas, quítamela! ¡Scrash! 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 ¡Graty! Get the top and hit me. Bro, guys, you went from the top and it hit me right here. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!